Buenas tardes, bienvenidos. Estamos muy contentos que nos acompañen en esta sesión paralela dedicada al eje social. Les doy la bienvenida en nombre de mi colega Lorena Alcázar, investigadora principal del Grupo Análisis para el Desarrollo. Y bueno, yo soy Norma Correa, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Junto con Lorena venimos colaborando en esta iniciativa que reúne a centros de investigación, tintans y universidades de la región con el objetivo de debatir sobre diferentes temas vinculados a la forma como están respondiendo a las políticas públicas en el marco del desafío de la agenda COVID. Y en este eje social hemos tenido como interés comprender las respuestas vinculadas a los asuntos de pobreza y vulnerabilidad, exclusión que enfrentan nuestra región. Y en esta oportunidad vamos a centrar la discusión en el reto que vamos a enfrentar en las ciudades latinoamericanas. Y para ello, como les contábamos en la sesión inaugural, tenemos realmente un panel un panel muy bueno. Estamos realmente muy agradecidos de contar con la presencia de estos expertos que van a compartir con nosotros su lectura, sus planteamientos sobre los retos que enfrenta la agenda urbana en el marco del COVID. Y en ese sentido, bueno, reiterarles la presentación de Paloma Cebedo, economista, que en estos momentos se conecta desde Buenos Aires a Argentina y alabora en la oficina del BID en Buenos Aires y es miembro del equipo de Ciudades Sostenibles del BID, que ha estado muy activo produciendo una serie de documentos e insumos para alimentar el debate sobre las políticas urbanas y cuáles son los temas emergentes en el marco del COVID y cómo responder. Tenemos a Manuel Dahmer, sociólogo especialista en temas urbanos del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, que trabaja temas de exclusión y vulnerabilidad urbana, transformación urbana y que también ha estado muy activo en estas semanas aportando al debate desde una perspectiva, digamos, regional comparada. Y bueno, tenemos también a Ricardo Ford, que próximamente se nos va a sumar, estoy segura, confiemos y enviamos buenas vibras para que el internet no nos juegue una mala pasada, quien es un economista, también con amplia experiencia en temas urbanos y tiene mucho por compartir también con el trabajo reciente de cooperación que vienen realizando con nuestro gobierno, el gobierno peruano en respuesta al desafío de la atención de los grupos más excluidos en las ciudades. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a mi colega Lorena, quien va a moderar la ronda de preguntas. Les cuento, básicamente lo que tenemos previsto son tres rondas de preguntas, donde nuestros expositores van a, digamos, compartirnos sus alcances, sus perspectivas, y luego de eso vamos a recoger preguntas del público. Y más bien lo que quisiera es invitarlos a que nos coloquen las preguntas en el chat. Yo voy a estar monitoreando el chat y de esta manera vamos a poder tener insumos para alimentar la ronda con participación de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Bueno, como Norma les comentaba, tenemos este excelente panel y nos parecía muy importante tocar este tema de ciudades e informalidad en el contexto de la pandemia. Como queríamos moderar un poco la reunión alrededor de algunas preguntas que motivaran la discusión, y por supuesto comenzar un poco con el diagnóstico, ¿no? De hasta en qué medida la informalidad de nuestras ciudades es un factor determinante o determina retos adicionales tanto para la expansión de la pandemia como para la crisis, ¿no? Que acompaña la crisis que acompaña en términos de pobreza, de retos de la reactivación, etc. En qué medida la informalidad de nuestros mercados, de nuestros mercados, entendiendo mercados laborales, entendiendo los propios mercados de alimentos, que ha sido un elemento determinante en Perú y seguramente también en otros países de América Latina, en qué medida el desorden y la informalidad de la organización propia de la ciudad, los barrios vulnerables, suponen retos para la situación actual y para lo que viene, ¿no? En esta primera parte quisiéramos que nos cuenten un poco cómo ven estos retos para ya en una segunda ronda entrar a ver qué medidas se están adoptando para enfrentar la crisis en esta perspectiva y luego qué más se podría hacer, ¿no? Por ahora hablemos un poco de los retos que resultan de esta problemática y, bueno, lamentablemente todavía no tenemos a Ricardo Forte con nosotros, pero esperemos a ver si logra unirse mientras vamos empezando con la discusión. Empezamos con Paloma. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Muy bien. Perfecto. Bueno, primero agradecer por la invitación. Es un honor poder participar en un encuentro como este con Thinktanks de la región y, bueno, espero que y estoy segura de que el encuentro va a ser muy provechoso en la medida en que compartamos conocimiento sobre el tema. Así que, como decían, yo trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo en la Oficina de Buenos Aires temas de desarrollo urbano y vivienda. Concretamente, trabajamos mucho en barrios vulnerables, los barrios a los que se referían. Entonces, cuando me propusieron esta pregunta sobre cuáles son los retos, la enfoqué a los retos específicos que enfrentan estos barrios vulnerables. Antes de nada, quería poner un poco en contexto, seguro que ustedes ya conocen estos datos, pero creo que nos ayuda a todos dimensionar un poco la población o el número de población del que nos estamos refiriendo. Según el estudio de UN Habitat de 2014, en la región de Latinoamérica, el 20% de la población de la región de LAC vivía en áreas informales. El 20% de la región. Además, en el contexto del COVID, sabemos que es una población que es muy vulnerable y que, por tanto, va a padecer de mayor manera esta crisis. Por contarles un poquito, cuando arrancó la pandemia, se declaró la pandemia y empezamos a trabajar en el banco para ver cómo podíamos prever esta situación que se venía a esta población tan vulnerable, encontramos que no había mucha información consolidada que nos permitiera entender qué iba a pasar. Sí encontramos, obviamente del COVID todavía no había mucha información. Mira, parece que se acaba de reunir Ricardo. Sí, sí, perdón. Lo consiguió. Bienvenido. Decía que, si bien no encontramos mucho material riguroso que nos hablase o que pudiese prever cómo iba a ser la crisis en estos barrios, sí encontramos documentos, estudios epidemiológicos, de modelos teóricos que preveían que en las ciudades, en los slums, en este caso se había estudiado con la influenza en Nueva Delhi, en India, cómo se iba a desarrollar. Y vimos que en estas poblaciones iba a ser, se iba a distribuir de una manera más rápida y la tasa de contagio iba a ser mayor. Además, las condiciones de estas ciudades, donde hacían difícil seguir las medidas que estaban llegando desde las autoridades para la prevención de contagio, ya sean las sanitarias, como el lavado de manos, ya que muchas de estas viviendas no cuentan con agua potable ni soluciones de saneamiento, así como la del aislamiento social, ya que estas viviendas generalmente son infraviviendas, donde se padecen situaciones de hacinamiento, lo cual tiene una doble consecuencia. Por un lado, son muchas personas compartiendo el mismo espacio, con lo cual la tasa de propagación es mayor, pero además suelen incurrir en problemas de ventilación, con lo cual, por las vías de contagio que tiene el virus, el virus también posicionaba en una situación peor a esta población. Además, estas medidas de aislamiento social les estaban afectando porque es una población que generalmente trabaja en el sector informal y tiene unos ingresos que son muy al día. Entonces, realmente necesitan salir para trabajar, para ganar el ingreso que les permita mantener su tasa de consumo de alimentos y de otros bienes básicos. Así que arrancamos en una situación donde las dos principales medidas para prevenir la pandemia eran muy difíciles de tomar, como les acabo de contar, pero además se suman a otra serie de condiciones preexistentes en esta sociedad. Desde el punto de vista sanitario, es una población que si bien generalmente es joven y dado que el virus ataca de manera más agresiva a la población mayor, podríamos pensar que esto es una ventaja, pero, como comentaba antes, debido a las situaciones de aislamiento, sabemos que la prevalencia de enfermedades respiratorias es mayor que en la ciudad formal, con lo cual se ve especialmente afectada. Además, es una sociedad que por las condiciones económicas y nutricionales no cuenta, se encuentran condiciones que en muchas ocasiones deficiencias de nutrición que les van a hacer que puedan aguantar peor otra enfermedad. Y, por último, en el plano de salud, en el caso de Argentina, pero no es exclusivo de Argentina, a lo largo de la región, esta epidemia se suma a otras epidemias preexistentes que generalmente también tienen una mayor incidencia en la población vulnerable. En el caso de Argentina, teníamos una epidemia de sarampión y una epidemia de dengue, anteriores a la epidemia de COVID que se viene. Eso desde el punto de vista de la salud. Desde el punto de vista de la educación, tenemos una población muy rezagada donde por la imposibilidad de asistir a los centros escolares debido a las medidas de cuarentena que se han adoptado en la mayoría de los países y debido a la falta de conectividad y de disposición de dispositivos electrónicos digitales que les permitan conectarse a Internet, es una población donde el rezago educativo pensamos que se va a ampliar. Relacionado con esta falta de conectividad que mencionaba, también hace que la población no pueda acceder a otro tipo de actividades económicas que podrían llevarse a cabo telefónicamente, así como teleoperadores o conectándose a través de Internet, como algunos trabajos que podrían llevarse de manera remota, con lo cual también les está incidiendo de una manera más diferencial, más fuerte que el resto de la ciudad formal. Otros tres puntos que identificamos son desde el punto de vista de la inseguridad de la vivienda, dado que por la naturaleza de estos asentamientos informales, algunas medidas que se están tomando en las que se pretende aislar a la población, bien porque sea población de riesgo o bien porque sea población que ha sido afectada por el virus y se están adecuando a algunos espacios o tienen que acudir al hospital a tener su ingreso hospitalario para poder sanarse y volver a su hogar, encontramos que hay dificultad para dejar el hogar, hay reticencias para dejar el hogar por miedo a una invasión, por miedo a un desalojo, por miedo a un robo cuando vuelva la población, con lo cual esto es un impedimento adicional. A todo esto se suman el, Dios no lo quiera, pero todo el tema de riesgos naturales, ya que estos asentamientos muchas veces se asientan en áreas que son proclives a riesgos, bien a derrumbamientos, bien a inundaciones y de otro tipo. Entonces son áreas en las que existe un riesgo mayor de que si hubiera un riesgo natural, o sea, un evento natural, ojalá no, se ven doblemente expuestas. Y por último, pero creo que muy importante, encontramos el tema de la discriminación y el estigma asociado a vivir en estos barrios. Al menos en el caso de Argentina, si abres la prensa en las últimas semanas, los casos donde más se están dando, como era de prever, como decíamos al principio, es en lo que aquí llaman villas o estos barrios vulnerables. Entonces, esto puede asociar y puede profundizar el estigma que ya padece la población habitante de estos barrios a que se les asocie con la enfermedad y como un vector de transmisión del virus. Con lo cual, esto puede dificultar en el futuro una reinserción o esa integración en la ciudad formal. Bueno, no está muy consciente del tiempo. Sí, justamente te iba a decir muchas gracias, Paloma. Muy importante todos los puntos que planteas, sobre todo para iniciar la conversación. Y justo les iba a decir que me había olvidado decir que tengamos que tener cuidado con el tiempo, así que los voy a tener que interrumpir para poder lograr pasar con las rondas y que todos tengan oportunidad de participar. Entonces, pasamos con Manuel y lo dejamos a Ricky al final por llegar tarde. Manuel, por favor. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, listo. Muchas gracias a Norma y a Lorena por la posibilidad de estar aquí. A mí me gustaría un poco tomar algo de las ideas que ha planteado muy bien Paloma sobre esta necesidad de pensar los efectos y la vulnerabilidad en los asentamientos humanos, asentamientos informales, pero de repente tratando de plantear un diagnóstico un poco distinto, no contradictorio, pero sí un poco distinto. Yo creo que es importante, sobre todo cuando uno aterriza al debate urbano, esta idea de la informalidad, ¿a qué nos referimos? Porque es lo que nos permite construir un diagnóstico sobre el cual entender el efecto de esta situación de COVID o pandemia. Y cuando hablamos de informalidad, nos hablamos principalmente de los tipos de arreglos que tienen que ver con el suelo y con la vivienda, pero que generan una complejidad muy amplia de formas de formal e informal. Entonces es muy difícil la categoría de informal en este tipo de usos. Y yo creo que hay que hacernos tres preguntas cuando hablamos de informal para un poco aterrizar este diagnóstico, que es lo que nos preguntaban ustedes, ¿cuáles son los retos? Lo primero es entender que los espacios urbanos informales son heterogéneos por su naturaleza, y que tienen que ver con los distintos momentos y trayectorias del proceso urbano, y que tienen que ver con los distintos mecanismos de inserción y de forma de solución del problema habitacional para sectores sociales, y que eso ha derivado en distintas formas que tienen que ver con el loteo, que tienen que ver con los asentamientos por invasión. Es decir, hay una variedad muy amplia que requiere ciertas precisiones. Una segunda pregunta fundamental es, y que yo creo que todos nos deberíamos de hacer, es América Latina, y en el caso de Perú, pasamos por un proceso de crecimiento económico y de mejora de las condiciones de vida y reducción de la pobreza, y la ciudad informal siguió creciendo. Entonces eso nos habla de que la relación entre ciudad informal y pobreza es una relación bien compleja, porque tiene que ver no solamente con el acceso a cierto tipo de recursos, sino que tiene que ver sobre todo con las soluciones que damos al problema habitacional. Y ahí me gustaría como centrarme, sé que hay muchos temas en el tema urbano, pero centrarme específicamente en el tema un poco más habitacional. Entonces lo informal es esta compleja relación entre suelo y vivienda. que en América Latina y en el caso de Perú ha tenido tres soluciones. Una primera solución que ha sido la formalización, en el caso de Perú, COFOPRI, solamente entre el 2001 y el 2018 se entregaron más de dos millones y medio de títulos. Es decir, tenemos un montón de personas que habitan en viviendas formales con baja capacidad o con precariedad habitacional. Entonces el título nos plantea hay una discusión importante sobre esta idea de lo formal e informal en el ámbito urbano y en el tema de la vivienda. Una segunda política importante en los últimos 20 años y que deberíamos reflexionar también sobre eso, fueron las políticas de los bonos. Tú ahorras, te dan un bono y te dan un crédito, el ABC, que son los esquemas que se han generado en toda América Latina para resolver el problema habitacional. En el caso de Perú, yo voy a referirme más a Perú porque, bueno, somos mayoría en esta mesa, pero podemos referir también a otros casos. Se planteó el mismo modelo en Chile, en México, en distintos países, el modelo de que a través de un ahorro te dan un bono y la banca te da un crédito garantizado por el Estado. Y esa es la forma de solucionar el problema habitacional. ¿Y qué generó esto? Que en Perú tengamos el fondo Mi Vivienda, que es el doble del monto asignado que lo que es techo propio. Que techo propio es el monto que busca dar nueva vivienda, ¿sí? O construcción en sitio. Y básicamente la política de vivienda no logró satisfacer esa nueva población que requiere un espacio habitacional dentro de la ciudad. Y la tercera pata de este tipo de políticas, donde uno debería pensar este contexto donde llega el COVID y nos dice, oye, algo pasó aquí, ¿sí? Algo no hemos estado viendo, fueron las políticas de mejoramiento de barrios. Que tenemos en América Latina una larga tradición de eso, ¿sí? Desde la ley de 1961 en el caso peruano y ahí tenemos un conjunto de cambios y leyes y formas de hacer mejoramiento de barrios. Pero que siempre hay un urbanista, un sociólogo, Gustavo Río Frío, que dice, pero la tensión de esta política es que a los pobres les damos escaleras y a los ricos les damos parques, y por ahí viene un poco la discusión. Si planteamos este contexto, un poco regresando a la pregunta que nos daban, yo creo que hay como retos muy claros, o sea, como la informalidad entre comillas, porque es heterogénea y porque no solamente es el tener o no tener un título. Esta informalidad nos plantea retos el día de hoy y nos ha agarrado, digamos, en unas condiciones no adecuadas. Lo primero es que tenemos que actuar con puntos ciegos, con información incompleta, tanto en términos cartográficos, censales, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que preguntarnos cuál es la información que se recopila sobre asentamientos humanos, entre comillas, en las grandes encuestas nacionales. Hay algunas que sí lo hacen, pero, digamos, hay muchos problemas con eso. Y hoy día nos ha saltado a la cara, nos ha saltado a la cara de que el Estado no conoce que hay una población que decidió vivir en un tipo de heladera en una parte de la ciudad. Un segundo reto tiene que ver con que la pobreza urbana no ha sido conceptualizada, no ha sido discutida, porque ha sido principalmente entendida bajo la idea de focalización y bajo la idea de esquemas de otorgamiento de transferencias en el ámbito rural. Y cuando llegamos al espacio urbano, no quiere decir que la pobreza sea distinta, pero hay dinámicas distintas, en términos del acceso a los recursos, en términos del manejo de la información, en términos de otras cosas. Hay otro reto que nos agarró durísimo que decimos, yo estoy sumamente de acuerdo cuando Paloma dice esta idea de que en estos espacios de mayor vulnerabilidad la cuarentena nos golpea más duro. Sí, pero lo paradójico en el caso de Lima es que uno puede ir a lugares de la ciudad de Lima que tienen título de propiedad y que viven en condiciones absolutamente desventajosas para enfrentar un ámbito como cuarentena o un ámbito como esta situación que estamos pasando. Lo cual nos obliga a pensar un poco en las políticas que teníamos. Y que finalmente el último reto y ahí me quedo es que si tenemos 30 años, 40 años, 50 años de una población que ha producido ciudad de una manera bajo estos esquemas que ya mencioné, bajo estas políticas que ya mencioné que se siguen repitiendo hasta el día de hoy, las personas inevitablemente tienen desconfianza acerca de las acciones que puede tener el Estado. Entonces, ¿cómo enganchamos todos esos elementos para tener una respuesta integral acerca del problema y la vulnerabilidad en los espacios urbanos informales? Pues yo creo que ahí el reto es gigante y que es el reto que nos debería estar en primer lugar de agenda más allá del tema de, digamos, hay lugares que van a resistir la pandemia y que tienen los recursos para hacerlo. Hay lugares en las ciudades que no y la mirada debería estar un poco puesto en eso. Y por ahí me quedo en la conversación por ahora. Gracias. Lorena, no te escucho. Perdón, ¿está bien? Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. No, me olvido de conectar el micro. Gracias, Manuel. y Ricardo, lo que estamos haciendo en esta primera ronda, como seguramente has podido notar, es como tratar de hacer un diagnóstico de los retos que se enfrenta, que enfrentamos en el contexto de la crisis del COVID, dado que tenemos la informalidad de las ciudades, ¿no? En los diferentes aspectos, Paloma nos estaba hablando sobre todo de los barrios marginales y Manuel también de los barrios marginales, pero desde otra perspectiva, así que tú, bueno, puedes darnos tu propia perspectiva de este tema, ¿no? ¿Cómo la informalidad de la ciudad determina retos en el contexto de la crisis? Ok, gracias. A ver, a mí me encanta el tema de la informalidad en la ocupación del territorio, digamos, y podría hablar sobre eso un montón también, pero la verdad es que no me termina de quedar claro todavía la relación con el COVID, ¿ya? Y voy a tratar de explicar después por qué. Lo que sí me queda clarísimo es la informalidad como cultura y como dinámica económica en nuestros países y en el Perú en particular, y el problema que eso ha generado ante las respuestas que hemos dado frente al COVID, ¿ok? Y por ahí voy a tratar de entrar, ¿ya? O sea, para... Creo que todos sabemos porque la informalidad es el tema en Latinoamérica y en el Perú en particular y venimos muchísimos hace décadas casi, con lo viejo que eso me hace sonar, pidiendo pues que el modelo de desarrollo toque temas más de fondo y no solo se centre en el crecimiento del PBI, sino que hay reformas fundamentales que para muchos como para mí no son... No es que nos hemos olvidado de esos temas y que no los tratamos para mejorar el modelo, sino que el modelo implica informalidad. Gran parte del modelo con el que hemos crecido nosotros es yo me tapo un poco los ojos y voy a regular algunos procesos que me convienen y el resto sálvese quien pueda, ¿no? Es parte intrínseca del modelo y por eso es que es tan arraigado y tan difícil de re-enrumbar o corregir, ¿no? Y entonces esta informalidad cultural, histórica, socioeconómica que tenemos es, creo yo, en el caso particular de Perú y probablemente se replica en varios países de la región, el gran dilema que estamos enfrentando cuando llega esta pandemia que, como escuché que comentaban bien, que no tiene pues un protocolo de actuación clara, ¿no? O sea, es primera vez que nos enfrentamos en el mundo a una cosa de esta magnitud y las respuestas han sido básicamente tratar de, mientras vamos innovando y entendiendo cómo funciona y a quién afecta, hagamos lo más sencillo que ha funcionado antes, ¿no? y es encerremos a todo el mundo. Entonces, claro, en los países más desarrollados donde tú tienes un sistema donde todo el mundo está de alguna manera o la gran mayoría está de alguna manera incluido y sabes dónde vive cada uno, tienes registros de las personas vulnerables, de las viviendas donde habitan, tienes cuentas bancarias, tienes todo amarrado, es mucho más fácil ese tipo de controles. En sociedades como la nuestra donde, como comentaba Manuel, por ejemplo, no tienes, o sea, si tienes título de propiedad probablemente no lo tienes registrado y eso no es parte de un sistema, la gran mayoría de la población en nuestras ciudades además es invisible frente al Estado, ¿no? Se invisibilizan por prácticas propias y el Estado a la vez trata de registrarlos de alguna forma en algunas plataformas, pero al final termina siendo prácticamente invisible. Entonces, cuando nosotros le decimos a esta población que vive del día a día, que se necesita mover para comer y llevar ingresos, oye, te vas a tener que quedar en tu casa por 30 días al inicio y ahora ya vamos casi por 80, obviamente eso genera una confrontación muy fuerte entre este sistema netamente informal y el respetar una regla que no te conviene. Pese a que el riesgo sabemos que es altísimo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en el Perú y sé que en Ecuador, probablemente en Bolivia también, que son las zonas con las que más he tenido contacto en esta situación, es ese enfrentamiento, ¿no? O sea, es el tratar de responder con un orden y desorden en el que vivimos constantemente ante la imposición de reglas claras para que la sociedad como conjunto pueda lograr salir de una crisis sanitaria. El caso de Perú creo que es evidente y si tratamos de entender por qué siendo uno de los países que respondió primero, casi primero que todos en la región, que tuvo la cuarentena más fuerte con toques de queda e incluso con datos de movilidad mucho más bajo que el resto de países, ¿no? O sea, la gente se movió menos aquí porque aún así hemos tenido las tasas más altas de contagio y las tasas más altas de fallecimientos, ¿no? Y eso probablemente tiene que ver con estas dinámicas, con estas dinámicas y ya comienzo a entrar más a los temas territoriales que son probablemente más fuertes por los temas de informalidad, de vulnerabilidad y de pobreza en las zonas periféricas o en las zonas de alta densidad antiguas en algunas partes de la ciudad que en la zona de la ciudad más moderna, digamos, o más rica, ¿no? Es mucho más fácil para nosotros poder cumplir las reglas de salir lo menos posible o si vamos, salimos a comprar comida de vez en cuando, lo hacemos con los protocolos correctos porque nos es más fácil. Esto no ha ocurrido evidentemente en las zonas que mencionaba y por tanto la vulnerabilidad y el número de casos o contagios positivos se ha movido muy rápido de las zonas más modernas y ricas a las zonas más pobres y más periféricas, ¿no? Y creo que en entender estas dinámicas y el tratar de responder de una manera diferente, innovadora y acorde a la realidad es donde está el truco de ver cómo salimos de esta crisis, ¿no? Ricardo, ahora comencemos a ver un poco en una segunda ronda qué es lo que se está, viene implementando, cuáles vienen siendo las respuestas de los gobiernos frente a estos retos, ¿no? ¿Qué sabemos en el Perú? Seguramente vamos a tener una presencia de Perú importante dado a la mesa, pero ¿y qué podemos también saber deducidos o conocer de lo que está ocurriendo en otros países de América Latina? Veamos un poco las respuestas para en una tercera ronda pensar un poco qué es lo que se debería hacer, ¿no? Pero primero veamos qué es lo que se está haciendo. Comenzamos nuevamente con Paloma. Listo, gracias. Bueno, en este sentido, como les contaba antes, cuando estalló la pandemia estuvimos tratando de ver qué se estaba haciendo, qué se había hecho en situaciones similares. Nos costó mucho encontrar un recurso que nos sirviera de guía para atender, para adaptar estas normas a la población vulnerable, porque si bien, como decíamos, se enfrentaban la misma amenaza que el resto de la sociedad, tenía unas condiciones y se movía con unas dinámicas muy distintas al resto de la ciudad formal o urbanizada. Así que, quería brevemente compartirles, vi que ahí Norma ya puso el link a una publicación que hicimos donde tratamos de recopilar experiencias de qué podemos hacer con la ciudad formal en la ciudad informal y ahí quería compartirles a ver, por supuesto ahora no me está funcionando como cuando lo practicamos. A ver, Tranquila, tranquila. Quería compartirles brevemente este documento que pusimos con esta compilación, no sé si ahora están viendo mi pantalla. Ah, está apareciendo. Ah, bueno, ahí me parece que les aparece en una ventanita y si ustedes quieren ver lo que pone dentro pueden hacer doble clic y les saldrá como más ampliada. Entonces, básicamente, como les decía, bueno, hicimos esta publicación que el link ahí no puso Norma pero bueno, con gusto les voy a distribuir, sobre qué podemos hacer para responder al COVID en la ciudad informal. Entonces, tras un pequeño diagnóstico que ya hemos hecho, identificamos dos tipos de acciones. Acciones necesarias al momento de la emergencia y acciones necesarias para la recuperación. Así que, al menos, para, por tema de tiempo, son en total 27 acciones para la emergencia y otras tantas para la recuperación. No vamos a tener tiempo de verlas, pero sí me gustaría revisar con ustedes algunas de la atención a la emergencia. si bien, como comentaban anteriormente, ya parece que en algunos sitios estamos saliendo de ese momento de emergencia, aunque en otros, como por ejemplo es el caso de Argentina, que si bien ha contenido muy bien la crisis sanitaria, tomando medidas muy pronto para la población formal e informal y teniendo un rol muy proactivo en estos barrios informales, ahora están despuntando y multiplicándose los casos en estos barrios informales. Así que, identificamos que estos ejes de acción y medidas para la atención en la emergencia se agrupaban en torno a cinco ejes. Por un lado, era muy importante asegurar que teníamos una buena medida de difusión en los barrios. Teníamos que comunicar qué es la crisis y teníamos que llegar a esa población. Por otro lado, identificar cuáles eran los barrios más vulnerables y dentro de los barrios hay también cierta heterogeneidad, necesitábamos identificar cuál es la población de mayor riesgo, cuáles son los hogares en una situación más crítica. Por otro lado, una vez tenemos identificada a esa población, necesitamos poner en práctica medidas que puedan ayudarnos a protegerlos frente a la epidemia. Por otro lado, ayudarles a conectarse con el resto de la ciudad y por último, tratar de ayudarles a, bueno, ahí dice controlar, en realidad es, dado que sabemos que las medidas son más difíciles de seguir porque esta población tiene unos retos particulares, tratemos de ver cómo podemos flexibilizar de manera controlada. Rápidamente les quería mostrar, por ejemplo, el del área de difundir las medidas que simplemente es una denumeración de ellas, en el documento pueden ver el desarrollo y además cuáles son los productos o los hitos críticos para cada una de estas medidas, para ponerlas en funcionamiento. Por supuesto, es súper importante trabajar con líderes comunitarios que son los que tienen presencia en el terreno, en los que confían las personas que viven en estos barrios, utilizar el espacio público para difundir esos mensajes, no solamente a través de señalética como este cartel que pueden ver que es del caso de la ciudad de Buenos Aires, sino también de manera oral, aquí es una fotografía de la ciudad de Juan donde hay una cuadra de tres personas que si ven tiene un megáfono en el que van difundiendo instrucciones. También es muy importante entender esa heterogeneidad al interior del barrio y esas poblaciones vulnerables o que no necesariamente van a entender el lenguaje predominante. Hay muchos habitantes que vienen de áreas indígenas que no dominan la lengua predominante hay que adecuar esos mensajes a esas normas. Por el otro lado para la sociedad que está más digitalizada asegurar que hay buenos mecanismos de difusión a través de plataformas digitales. Muy importante como les decía identificar cuáles son esas áreas con mayores tasas de hacinamiento o insalubridad, cuál es la población de mayor riesgo incluyendo poblaciones como por ejemplo población migrante que por sus características pueden ser también poco particulares dentro de las áreas informales. Desde el punto de vista de medidas para la protección algo que se ha visto bastante extendido en la región y en realidad a nivel internacional es la habilitación para el cuidado y el aislamiento de la población de riesgo. En este caso es un estadio de baloncesto parece que han habilitado con camas. También crear redes de los habitantes de estos barrios para que puedan ayudarse y tomar acciones oficiales como voluntarios civiles en estos contextos de emergencia. Decíamos también establecer mecanismos que movilicen las viviendas ociosas incluso los hoteles. En Buenos Aires se han puesto a disposición hoteles para poder asegurar ese aislamiento para las personas que no pueden hacerlo en sus hogares. Atender por supuesto situaciones de violencia doméstica. Sabemos que en las situaciones en las que se trata de aislamiento en las que tienes que hacer cuarentena en el hogar surgen situaciones de violencia tanto violencia de género como a la población infantil. Instalar y construir puntos de higiene y salud temporal en el espacio público ya sea a través de camiones cisternas por ejemplo apoyar comedores comunitarios bueno así tenemos una larga lista dentro del eje de proteger a los a los habitantes de estos barrios por supuesto proveer de instrumentos de protección frente al virus ya sean mascarillas guantes elementos de saneamiento aquí en Argentina estamos trabajando en los programas de mejoramiento de barrios proveyendo de materiales para que puedan sanitarizar la vivienda luego conectar como hablaba anteriormente ya sea a través de facilitar la conexión de los hogares ya parece que la conexión digital se vuelve casi un servicio básico más que es necesario que es necesario empezar a incorporar a estos programas de mejoramiento de barrios igual que lo hacemos cuando estamos planificando la organización de un área ¿verdad? también instalar puntos de conectividad segura para que puedan acceder los habitantes y en el caso de ser necesario proveer de esos dispositivos de computadoras o material educativo para que puedan seguirse las pautas ¿qué pasó? ¿se fue? se fue qué raro seguramente al momento de cambiar la slide se le debe haber desconfigurado sí ay qué pena pero bueno seguimos la ronda y ahí sí yo creo que mientras que se reconecta Paloma continúa tú Manuel y después ya Manuel si tómala tú acá está justo justo está por acá a ver le vamos a poner tiene su truquito este hopping a ver en cualquier momento aparece ahí está Paloma te fuiste y volviste me fui pero yo le seguía viendo y escuchando pero yo no estaba bueno continúa no quería extenderme más solo quería como mostrarles un poco el tipo de trabajo que vinimos haciendo para tratar de dar soluciones bien prácticas aterrizadas y adaptadas a esa a esa población bueno como les decía ahí pueden acceder a la publicación completa en el en el link y muchas de estas medidas las hemos utilizado en el diseño de acciones específicas en el en la atención a los barrios en Argentina y también en otros países de la región muchas gracias Paloma muy interesante tenerlo así puntualmente las acciones a seguir y interesante también discutir sobre cuáles son las dificultades para implementar varias de esas acciones los temas de información que comentaban que la identificación de las poblaciones que retos se enfrentan ahí alguien comentaba por ejemplo todo este tema de aislamiento que es clave y de habitar espacios creo que la propia Paloma o Manuel comentaban las dificultades porque a veces la persona no quiere salir por diferentes motivos por la propia vulnerabilidad de los barrios en fin es muy interesante ver entre las acciones que se deben tomar en el contexto de lo que sabemos de estos barrios y las limitaciones que enfrentamos porque la crisis nos ha tomado como comentaban ustedes en un momento en que habíamos venido creciendo de a ciegas al mundo informal y ahora nos lo han tirado en la cara que es con lo que tenemos que lidiar quiera o no el gobierno ahora tiene que enfrentarse a esto entonces es muy interesante todo esto que está saliendo Manuel por favor continúas con esta parte sí gracias Lorena pues bueno yo me gustaría dar una respuesta breve y después tener un poco más de espacio para la conversación un poco si uno ve cuáles son las respuestas uno puede armar como el menú que estaban aplicando en América Latina distintos países tanto en distintos niveles de gobierno y ahí me gustaría como simplemente mencionar algunas de estas estrategias que se vienen implementando y obviamente varía en país varía en ciudades varía tiene un montón de dimensiones por las cuales varía pero por lo menos hay cinco o seis paquetes de estrategias que se vienen implementando una primera tiene que ver con todo este paquete de la vivienda como derecho en la cual encontramos por un lado el garantizar un techo seguro una vivienda para poblaciones con los mayores niveles de vulnerabilidad que son la población de calle que son el migrante temporal y el migrante permanente y ahí hay una estrategia muy clara que se está desarrollando en el mismo paquete de la vivienda como derecho está el tema de los desalojos que siempre ha sido considerado como un problema invisible de la vivienda porque no hay registros muy claros sobre el desalojo no sabemos muy bien cuántos existen porque muchos de los desalojos sobre todo los que se dan en contextos de un acuerdo verbal entre las partes o un acuerdo no formal entre comillas involucra que los mecanismos de coacción que puedan existir entre el arrendatario y la persona que alquila sean mucho más violentos o difíciles y lo que se empieza a ver en casi todas las grandes ciudades son lentos de un tipo de población que es la población más vulnerable y frente a eso las estrategias que se han desarrollado son poder identificar estas poblaciones en algunas ciudades se está planteando el controlar el alquiler y frenarlo eso en un caso tan segmentado como Lima es difícil o un país como Perú pero igual es una estrategia interesante pero si hay un tema del desalojo y hay ciudades que vienen implementando normativas y políticas para enfrentar este desalojo porque finalmente una persona en calle desalojada es una población que se está en el máximo de la vulnerabilidad por decirlo en ciertos términos entonces es un primer paquete de respuestas un segundo paquete tiene que ver con lo que es todo lo que podríamos llamar como seguridad alimentaria y donde tienes tres componentes básicos por un lado tienes los programas sociales los programas sociales que lo que buscan es a partir de comedores vaso de leche etcétera generar estrategias colectivas para garantizar el alimento en una población específica tienes una segunda estrategia que es la entrega directa que es un poco lo que se ha por ejemplo en la parte más de programas sociales pero un primer momento fue la entrega directa desde los gobiernos locales subnacionales y un tercer momento es el garantizar que las personas no tengan que movilizarse para acceder a la compra de y eso involucra ferias itinerantes etcétera que se están aplicando en distintas ciudades este es un segundo paquete de estrategias un tercer paquete de estrategias tiene que ver con lo que se llama algo así como planificación organización y confianza y que quiere decir eso que en países sobre todo donde los actores sociales barriales son mucho más fuertes entre comillas lo que está organizando son comités territoriales de trabajo para la situación COVID y que es lo que permite eso que la información fluya no solamente desde el estado a la población sino que tenga el filtro de líderes que tenga el filtro de personas de reconocida legitimidad dentro de las comunidades entre comillas y es una estrategia que se está implementando no solamente para generar un paso de información sino para involucrar a la población en las decisiones que se están tomando que es un elemento central de este proceso y digamos esta es la que menos se ha estado utilizando porque es muy difícil en términos logísticos pero hay algunas experiencias que se vienen haciendo otro paquete de respuestas es lo que podríamos llamar el diseño urbano COVID que es decir todas estas cosas de pintar las cosas en las calles y convertir a la distancia social en el criterio organizador de las actividades y donde uno tiene los mercados el transporte y el espacio público como los elementos centrales de intervención desde pensar equipamiento mobiliario y formas de diseño y esto se está aplicando en casi toda la región de distintas maneras bajo una idea de generar la distancia social disminuir los contagios etcétera etcétera y una últimos dos paquetes de políticas que se vienen implementando es una tiene que ver con la red de cuidados y con el tema de las formas de violencia de género y que es un tema que se está activando en distintas ciudades con un elemento transversal con un efecto esta situación de aislamiento y cuarentena potencia cierto tipo gatilla cierto tipo de procesos posiblemente entonces frente a eso se están generando redes de cuidado hay un libro muy bonito de la CEPAL que dice ¿quién cuida la ciudad? y es un poco esa idea ¿no? ¿no? ...tipo de procesos dentro de estos espacios urbanos y un último paquete de medidas transpolíticas se viene implementando bajo la idea de comprender la estructura urbana ¿y a qué nos referimos con la estructura urbana? que toda ciudad hay una concentración de equipamientos en ciertas partes de la ciudad eso significa que la gente tiene que desplazarse para ir a comprar para ir al hospital para ir a etcétera 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 entonces lo que se está empezando a plantear con un conjunto de proyectos pilotos yo creo que en Lima no he escuchado sobre eso es utilizar hay algunas iniciativas que se están planteando es este tipo de equipamientos y servicios convertirlos en dividirlos y poder acercarlos a la población con la cual reduces la movilidad de esta población que tiene que movilizarse más que la población de alta renta ¿no? por condiciones estructurales por la refrigeradora por todas las cosas que nosotros un poco ya conocemos entonces bueno ahí hay como un conjunto de paquetes de intervenciones que se están aplicando de manera desigual también en la región y un poco como dijo también Ricardo con mucha innovación y cambiando muchas veces los planes de un día a otro porque todo va cambiando y es un escenario que no está mal que cambie hay que ir adaptándose ¿no? pero uno podría agruparlo en este conjunto de respuestas ¿no? que son una suerte como de urbanismo de emergencia que no habla a un largo plazo habla de cómo enfrentar este uno o dos años digamos que vamos a tener al frente ¿no? eso por mi lado es tan amplio el tema que no sé cómo podemos cubrir todo Ricardo a ver cuéntanos desde tu desde tu perspectiva y la experiencia que tienes en lo que se viene haciendo sí y a ver vamos a ver si puedo compartir ahí está ¿lo ven? está apareciendo ahí está pero que interesantes las dos intervenciones voy a agarrar varias de las cosas de ahí porque creo que justo lo que lo que quiero presentarles responde un poco a lo que a lo que se ha estado tratando de hacer en Perú y que nosotros de alguna manera hemos participado en términos de alguna de las intervenciones que proponía esto es esto es un análisis súper rápido que hicimos nosotros la creo que la primera o segunda semana que estábamos en cuarentena en el Perú ¿no? y era básicamente tratar de entender cuáles eran las condiciones de la ciudad de Lima cuáles eran las condiciones que hacían más vulnerable a la gente en los espacios de la ciudad ante el virus ¿no? hablando con epidemiólogos de lo poco que se sabía estoy hablando de fines de marzo comenzamos a cruzar data de descenso de población reciente encontrando población vulnerable de más de 60 años con población en condiciones de hacinamiento densidad poblacional y falta de agua potable por ejemplo ¿no? y lo que ven a la derecha eran las zonas más calientes digamos más vulnerables que nos que nos salían en la ciudad de Lima ¿no? dentro de un rato les voy a mostrar los mapas de calor de hace un par de semanas de casos positivos y van a ver como no no era tan difícil en verdad como han venido diciendo ustedes entender que las zonas de mayor vulnerabilidad se iban a parecer bastante a estas de aquí ¿no? pero quiero entrar a un tema particular de que hemos trabajado bastante nosotros desde el comienzo y es el tema de los mercados como mencionaba Manuel ¿no? porque cuando encontramos esas zonas de alta vulnerabilidad y nosotros que hemos venido trabajando los mercados de abastos en las ciudades del Perú entendimos que las dinámicas se iban a a aparecer en esas zonas vulnerables iban a tener el mercado de abastos como centralidad de lo que podía pasar en esos espacios ¿no? y eso tiene que ver con lo que decía antes ¿no? o sea si estamos restringiendo todo y no restringimos la comida obviamente y sabemos que la zona la gente en estas zonas se desplaza a diario a comprar fresco y para poder comprar para toda la familia en estos mercados de abasto entonces esos iban a ser los puntos esto fue el 5 de abril ¿no? hoy sabemos que en la gran mayoría de mercados de la ciudad de Lima la tasa de contagios está entre el 40 y el 80% de comerciantes ¿no? y se han dedicado un montón de políticas para esto de las cuales voy a hablar un poquito los mercados son además esto esto es muy importante para entender los temas de la informalidad que decíamos ¿no? en el Perú el 90% de la gente acude a los mercados en las últimas dos semanas a comprar algo los supermercados tienen una penetración muy baja a diferencia de lo que pasa en otros países de la región de hecho salvo Bolivia y por ahí Venezuela tienen todavía un nivel de canal tradicional importante en muchos otros países se ha reducido mucho con la entrada de los supermercados que tienen mucho más facilidad para control por ejemplo controles sanitarios o controles de aglomeraciones ¿no? entonces era evidente que esto iba a ocurrir en el caso de Lima y mencionando el tema de informalidad de nuevo ¿no? el censo de mercados que se hizo hace unos cuantos años preguntaba por ejemplo cuántos tenían licencia de funcionamiento ¿no? y esto es autorreporte más del 50% reportaban que no tenían licencia de funcionamiento es decir no deberían estar operando pero operan al margen de las reglas ¿no? y de verdad este 50% debe ser probablemente 75% 80% ¿no? entonces eso hizo que estos mercados se volvieran pues una de las zonas de mayor contagio ¿no? lo que tenemos aquí es una entonces a partir de este análisis nosotros comenzamos a trabajar con algunas entidades del estado tratar de entender el fenómeno ¿no? porque el problema era y creo que bastante de esto ha pasado en otros países de la región cuando el sector salud es el que toma la batuta de la lucha frente al virus la preocupación principal como médico es evidentemente cuántas camas tengo cuántos respiradores y cuántas 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 camas de emergencia ¿no? y se centran mucho en ese trabajo que era fundamental pero se dejó un poco de lado el entender que el virus no se mueve solo si no se mueve con las personas ¿no? y si se mueve con las personas hay que seguir a estas personas y en particular a las personas en las zonas de mayor vulnerabilidad para entender dónde se pueden dar los brotes de contagio ¿no? esto es data de movilidad en base a conexión a antenas celulares esto es como a fines de abril me parece y lo que vemos ahí son los puntos máximos de movilidad en algunas zonas de la ciudad la gran mayoría están en las zonas periféricas ¿no es cierto? y de nuevo cuando nos acercamos a esas zonas lo que encontramos es que son las zonas de mayor concentración de mercados de abasto es decir donde la gente el único punto que quedaba abierto para que la gente vaya a comprar comida ¿no? entonces en base a todo este trabajo nosotros logramos algunas cosas de hecho la política una de las principales políticas del gobierno con los gobiernos del estado con los gobiernos locales ha sido tratar de poner mejores condiciones de aislamiento distanciamiento de controles sanitarios en los mercados de abasto se ha hecho una política de apoyo desde el ministerio de economía un programa de incentivos para que los municipios puedan hacerlo en todos los mercados de su jurisdicción y algunas otras que estamos tratando de implementar ahora para cambiar esta dinámica ¿no? mencionaban la importancia de la comunidad y de los aspectos barriales por ejemplo para solucionar problemas como este nosotros estamos tratando de incorporar en este sentido los comedores populares reactivarlos para que haya menos necesidad de tener que ir a diario a los mercados y que puedan recibir comida o menús subsidiados ¿no? y lo último que quería enseñarles era esta nueva estrategia que hemos venido trabajando con el con el ministerio de defensa y ahora con varias entidades del estado articulando las políticas apostando por proteger a las personas más vulnerables en los barrios de alto contagio en la ciudad ¿no? hemos comenzado por Lima y pronto parece que vamos a movernos hacia otras hacia otras ciudades y lo que hace esta política es básicamente concentrar los distintos recursos de diversas entidades del estado en un territorio particular se arranca por identificar las zonas de nuevos brotes se procede a un empadronamiento sería mucho más fácil si tuviéramos los registros claros de cuáles son las personas con comorbilidades adultos mayores en una zona específica se identifica el territorio bien se mapean toda la infraestructura y todo lo y todo lo que hay alrededor se llega con los equipos de salud y se barre el territorio en esta población vulnerable para hacer los diagnósticos y a partir de ahí se comienzan a ejecutar una serie de acciones que tienen que ver con proveerles bueno en el caso de que hayan contagios positivos de vulnerables se les lleva a las villas o a los hospitales en el caso en el que hay vulnerables en un hogar con otra persona positiva no vulnerable se le lleva o se le va a llevar a centros de aislamiento temporal como mencionaban y luego se comienza un tratamiento del área para luego continuar con una etapa de monitoreo este es el este es el primer piloto que se ha hecho el día lunes esta es la zona más crítica de todo el país en caso de contagio es la zona del cercado de Lima al costado de donde estaba el antiguo mercado mayorista de la parada es la zona de manzanilla y aquí se recogió el día lunes para mil para teníamos un empadronamiento en toda la zona de mil hogares se concentró en los 132 más vulnerables y se recogieron muestras y diagnóstico para todos ellos y comenzó el proceso de operación articulado en este territorio la idea es que luego vamos a pasar a otros distritos de Lima y posiblemente a otras ciudades muchas gracias una maravilla contar con con tu participación cuando nos puedes contar de este nuevo piloto que se viene implementando en Lima y que tiene tanto que ver con con todo esto que venimos discutiendo hemos tenemos así entonces las visiones de Manuel y Paloma dándonos un abanico de de lo que se logra identificar en la literatura y en experiencias y y también tenemos una una reflexión sobre lo que se viene haciendo el Perú que además responde y cruza mucho con lo que venían comentando en esta hay varias cosas que podríamos seguir conversando pero yo creo que sería interesante ahora hablar de de qué retos se enfrentan para poder implementar estas políticas porque hay muchas cosas que que sabemos que se deberían hacer pero que en la práctica no necesariamente funcionan este y y y lo segundo que también yo sé que no tenemos mucho tiempo pero me parece muy interesante conversar un poquito sobre y también sabemos que todavía no hemos resuelto la crisis sanitaria particularmente en Perú y en Argentina nos están comentando que tampoco pero qué qué es no proyectándonos al mediano o largo plazo sino en los siguientes meses ¿no? qué otras cosas se pueden hacer asumiendo que la parte de la crisis sanitaria está más o menos controlada y atendiendo a la crisis del hambre a la crisis social etcétera bajo estas mismas lógicas que venimos conversando ¿no? una pequeña reflexión sobre esos dos temas no sé Norma si tú quieres agregar algo más sí en realidad muchas gracias en verdad súper interesante más bien esta última ronda un poco en la línea de lo que pone Lorena y si es posible que nos destaquen su visión sobre para ustedes cuál es lo central lo indispensable que debe cambiar en la agenda de políticas urbanas ¿no? en el marco de esta emergencia gracias entonces nos queda como más un poco menos de media hora y tratemos de tener algún espacio a ver si podemos involucrar a algunos de los participantes pero tenemos todavía un rato para que nos comenten sobre estas preocupaciones Paloma por favor muchas gracias la verdad es que es un gusto escuchar a los colegas panelistas y bien interesantes sus visiones y experiencias si tuviera que elegir un área yo he identificado cuatro áreas en las que creo que se debería intervenir pero si tuviera que elegir una definitivamente sería la que mencionó en una intervención Manuel y de alguna manera Ricardo con la experiencia del piloto que es la de identificar esas áreas vulnerables necesitamos poner en el mapa a esos barrios vulnerables y lamentablemente hoy no es así no sabemos dónde están esos barrios cuánta población tienen y cómo es esa población y eso no nos permite hacer buenos diagnósticos que nos permitan desarrollar políticas al interior de esos barrios evaluar esas políticas etcétera digo no es así en términos generales existen algunas excepciones y ahí en algunos países se han llevado a cabo esfuerzos reseñables para mapear esos esos asentamientos informales por ejemplo en Argentina en el año 2018 se llevó a cabo el registro nacional de barrios populares se llama RENAVAP identificaron 4.416 barrios populares en Argentina más o menos con 4 millones de personas más o menos el 10% de la población en Argentina vive en barrios que donde de más de 8 viviendas donde el 50% de la población no tiene título de propiedad y no tienen acceso al menos a 2 de los 3 servicios básicos entonces para mí esa sería la primera solamente para dejarles saber y que lo tengan en sus radares en el BID estamos trabajando también en una publicación que se llama Informando lo informal que va a salir próximamente en la que estamos reflexionando sobre este ejercicio en la región de identificación estamos llevando a cabo un censo país por país de cuál es la información disponible de fuentes oficiales secundarias para identificar dónde están esos barrios y saber qué información tenemos de esos barrios estamos también trayendo a expertos internacionales que nos hablan por qué esa falta de datos es importante para temas que van desde temas de género temas comunitarios temas de medio ambiente temas de evaluación todas estas cosas y también trayendo al igual que les mostraba antes acciones bien prácticas de qué podemos hacer para atender a la emergencia traer acciones de qué podemos hacer para levantar información en los barrios vulnerables que también tienen sus dificultades asociadas son muy móviles son inseguros etcétera etcétera entonces para mí ese sería el pilar fundamental en el que nos debemos mover pero hay otros tres que solamente voy a decir muy brevemente uno es profundizar en la asistencia de esos barrios una vez que sabemos dónde están con estos programas de mejoramiento de barrios pero ahí teniendo en cuenta la importancia de la integralidad de estos programas no solamente necesitamos proveer de infraestructuras sino que necesitamos complementar esas inversiones con inversiones que vengan a fortalecer el capital humano de esos asentamientos por supuesto que también vengan a ordenar el territorio y a formalizar esa situación de tenencia el tercer pilar sería prevenir esos asentamientos ahí también Manuel en su primera intervención mencionó algunas de las estrategias que creo que se deberían llevar a cabo como facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad formal a través de por ejemplo mecanismos de financiación pero también tratar de romper el círculo de la pobreza en esos asentamientos capacitando y formando el capital humano y tratar que aunque nazcas en un barrio informal cuando te independices no necesariamente tengas que encontrar tu vivienda en el barrio informal sino que tengas las capacidades y las habilidades para encontrar tu vivienda en la ciudad formal o regulada y por último el tema que mencioné antes de integrar siento que la mayoría de las políticas de mejoramiento políticas en los barrios informales se centran exclusivamente en esos barrios pero es importante también trabajar con el resto de la ciudad formal si queremos que haya una verdadera integración de la trama urbana formal e informal bueno paro ahí que no he estado mirando el tiempo así que no quiero quitarles más tiempo a mis compañeros ¿sí? Lore el micro Lore perdón perdón sí no está muy bien estás en tu tiempo tenemos algún tiempito para seguir conversando perfecto Manuel por favor sí Lore si me permites quería aprovechar la intervención de Manuel Manuel también si dentro del tiempo que tienes podrías también comentar sobre el trabajo que has estado haciendo sobre la migración de retorno este fenómeno que hemos visto en diferentes partes del mundo de población digamos trabajadores informales precarios que salen a las ciudades y vuelven a sus lugares de origen en el mundo rural que es algo que sabemos que has estado también asesorando al gobierno gracias pues sí anoto la pregunta Norma gracias antes me gustaría señalar un par de cositas porque siento que esta es la parte donde tenemos que volvernos así como como decir de que pues puede haber un nuevo contrato social y podemos pensar en una nueva política del estado y bueno digo no vale la pena no perdemos nada pensando en positivo que las condiciones son duras y hemos hablado una hora y media de eso y van a seguir así de duras yo creo que hay como unos cuatro ejes que son urgentes de la agenda urbana el primero es la vivienda y yo creo que mientras no hablemos de la vivienda y la política de vivienda todo lo demás si bien es importante deja de lado un y yo creo que lo que demuestra la experiencia de los terremotos ocurridos en Chile en Haití en México lo que muestra la experiencia de catástrofes es que luego del periodo de crisis la construcción de vivienda se convierte en un activo económico una política económica para mejorar las condiciones del país y eso tiene resultados devastadores para las ciudades no son positivos y hay una cantidad de información al respecto que lo muestra y yo creo y no me pongo muy exagerado porque no solamente lo digo yo me baso en un montón de gente que lo dice los modelos de bonos para resolver el problema habitacional han fracasado y ya fracasaron no resolvieron y no redujeron los déficits cuantitativos y cuantitativos de la vivienda y yo creo que ahí hay un debate fundamental uno de estos grandes debates que se deben de dar porque la ciudad sigue creciendo y va a crecer más las migraciones las formas de expansión informal a través del tráfico de terrenos se van a seguir dando y van a aumentar en este periodo es decir hay un conjunto de procesos que tenemos que mirar más allá de tratar de parar un poco el contagio o pensar estas formas un poco de bombero hay un problema estructural de la vivienda en el caso latinoamericano y yo creo que ahí está una de las grandes peleas y como dice hay una investigadora mexicana Alicia Sicardi que dice en los últimos 30 años la política de vivienda se volvió una política social y creo que el reto es volver a convertirla en una política social México y Chile que nos demuestran los errores creo que se cortó sí pero ahora ya está ok sí bueno entonces me sigo hablando otros niveles de retos es hay creo que los voy a enumerar porque ya no alcanza para desarrollarlos es el gobierno local sí desde el año 80 en adelante la apuesta ha sido por la reforma del estado y el acercamiento de la población al estado a través de los niveles locales sea distrital o provincial y la transferencia de competencias en términos de programas sociales de supervisión y fiscalización de coordinación de elaborar planes urbanos de etcétera 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 y yo creo que es momento de decir qué pasó con esa apuesta evaluarle finalmente cuál es el rol de estos gobiernos locales en las acciones a futuro es un debate duro porque finalmente es aceptar o no si es que esta gran apuesta llamada descentralización y reforma del estado como se dio y que no solamente es un tema del Perú sino es un tema que se ha dado a nivel regional un tema tercero muy rapidito es el tema de la planificación y la gestión solamente el 15% de las municipalidades de todo el Perú cuentan con planes de desarrollo urbano entonces claro cuando le decimos no es que hay que ordenar el territorio hay que planificar y solamente 15 de cada 100 tienen un plan de desarrollo urbano pues bueno que estamos pensando un poco entonces hay que pensar las lógicas y los instrumentos que nos permiten intervenir sobre el territorio sobre el suelo sobre la vivienda sobre el equipamiento y que el estado tenga un rol en eso un rol que más o menos ha sido puesto en duda de cierta manera y que me parece que hay líneas estructurales que por más que la emergencia nos lleve a la coyuntura a lo necesario a la urgencia no hay que perder de vista y por último chiquitito sobre la parte de la pregunta enorme que me parece súper interesante ¿cómo no habíamos tenido una evaluación que diga que hay una población más o menos que dependiendo de lo que se mueve entre ciudades y que hay una movilización de población que tiene que ver con trabajo con educación con acceso a servicios con la centralidad que tiene Lima de los puestos de salud y un largo etcétera yo creo que el reto que nos pone hoy esta movilidad controlada que es las personas que quieren moverse a otros espacios que es las personas que están en la frontera de Chile tratando de cruzar a Perú y entrar a Tacna y a partir de eso empezar a generar un despliegue para regresar a sus países estas personas de los caminantes o retornantes o entre comillas nos pone un reto acerca de también cómo estamos yo he hablado todo este rato acerca de un activo fijo que es la vivienda pero también hay que entender que las personas se mueven que las personas movilizan un conjunto de recursos en eso y que es un tema fundamental que el Estado tiene que atender y un poco ahí me quedo como para conversar excelente ahora sí ahora sí no no ahora sí muy bien Ricardo a ver seguimos contigo ya oye buenísimo de verdad que interesante esta conversación coincido un montón con las cosas que ha dicho Paloma y las de Manuel sobre todo para el caso peruano y voy a arrancar por uno de los temas que mencionó que yo pondría por delante y es el tema de la planificación en el Perú como en muchos países de la región que hemos seguido pues esta ya ni sé cómo llamarle pero las recetas que todos sabemos que se nos dieron en algún momento y que algunos tomamos más más como Biblia que otros la planificación pasó a ser una mala palabra ¿no? este porque si el mercado resuelve ¿para qué? ¿para qué planifica? ¿no? y nosotros nos lo tomamos creo más a pecho que todo el mundo tanto así que creo que somos uno de los únicos países de la región donde hay un deslí o sea ya tenemos se supone algún tipo de sistema y reglamento de planificación ¿no? pero esos sistemas están totalmente desarticulados y no tienen vinculación con el sistema de presupuesto público entonces la respuesta Manuel de por qué el 15% tiene planes de desarrollo urbano es porque no son relevantes o sea yo puedo hacer planes según ley y poner ahí cualquier cosa y luego entrar al sistema de inversión pública con otro tipo de proyectos que no aparecen ahí y nadie me va a decir nada porque el sistema está desarticulado la planificación no importa entonces eso es gravísimo ¿no? y en términos de lo que mencionabas también de la ocupación del suelo urbano nosotros acabamos de terminar un estudio que vamos a presentar en las próximas semanas que mide y cuantifica y trata de entender la expansión urbana en las principales ciudades del Perú en los últimos 20 años han crecido en 50% en área en promedio gigante y el 93% de toda esa expansión la hemos clasificado como informal ¿no? el 93% o sea lo raro es lo formal entonces eso a que te lleva a que tengas claro un montón de estos barrios de los que hablaba Paloma que se replican al día a día ¿no es cierto? y vamos nosotros tratando como Estado tratando de parchar brechas que hemos ayudado a generar además y volvemos a crear un ciclo que nunca termina porque no hay planificación porque no hay política de vivienda seria ¿no es cierto? entonces de acuerdo en que esos temas van por delante y yo agregaría quizás una cosa más para para el caso peruano pero que creo que aplica en varios países de la región y es la necesidad junto con esta planificación con la mirada del territorio tratar de establecer mecanismos que logren articular iniciativas de las distintas entidades del Estado en el territorio específico ¿no? es lo más difícil es lo que más nos cuesta hacer ¿no? tiene que ver creo con el hecho de que no haya un sistema de planificación vinculante pero es más que eso ¿no? y es una reforma del Estado que claro sé que todos hablamos y todos tratamos pero no se logra ¿no? mi felicidad personal con el programa que mencioné hace un rato que bueno es un piloto que ha surgido en dos semanas ¿no? pero están sentados en la mesa cada día el ministro de defensa el ministro de salud el MIRIS o sea el ministerio de inclusión los alcaldes y las organizaciones barriales y todos juntos están apuntando a una misma estrategia en el territorio ¿no? qué tan frecuente somos capaces de ver una cosa así y cuán necesario es yo creo que es fundamental ¿no? no solamente para para esta coyuntura sino para lo que viene ¿no? entonces claro Manuel lo dejó ahí como que más pesimista de creer que que el poder del virus puede ayudarnos de repente a a comenzar a cambiar algunas cosas es probable desgraciadamente que que sea así pero al menos la desnudez es más clara hoy ¿no? o sea creo que todos nos estamos dando cuenta de dónde hemos fallado en tanto tiempo y quizás por dónde deben ir las soluciones ¿no? y creo que eso eso ya es un avance y probablemente nos toque a nosotros comenzar a agarrar esos pedacitos y decir ok ¿por qué no comenzamos a reformar esto aquí y esto allá? vinculado a una coyuntura que nos que literalmente nos mata y son en esos momentos quizás en los que podemos aprovechar mejor la oportunidad ¿no? Muchas gracias no sé si como tenemos un bueno unos pocos minutos quizás dar el espacio alguna no sé si Norma tú has visto alguna pregunta en los chats que podríamos sí sí tenemos tenemos este hay algunas preguntas pero no sé si algún miembro del público quisiera tomar la palabra podemos tomar la palabra sí para hacer su pregunta en vivo y en directo y darle un poquito más de dinamismo no sé si se anima piden piden pueden hacer el pedido de entrar y les damos el y le damos le damos la la digamos entrada pero mientras tanto bueno hemos tenido digamos este digamos comentarios alrededor de digamos la centralidad de contar con con sistemas de gestión de datos de hecho por ejemplo nos compartió una funcionaria pública que trabaja en registros ¿no? los retos que tienen alrededor de la de la data de propiedad ¿no? y lo complicado que está siendo de una manera responder esta emergencia con este digamos suficiente data e información Hugo Ñopo nos pregunta ¿cuál es digamos una pregunta un poco más de carácter conceptual ¿no? o sea que a qué exactamente nos definimos nos referimos cuando hablamos de ciudad informal y qué sería entonces la ciudad informal ¿no? y entonces también sobre sobre esa idea quizás sería interesante recoger sus sus reacciones ¿no? no sé si alguien más se anima si no podemos empezar con eso Lorena no sé qué piensas sí sí a ver no no veríamos ahí un pedido ¿no? pero también es cierto que esta plataforma es algo nuevo para nosotras así que estamos tratando según nosotros nadie ha levantado la mano para tomar la palabra si es así no hay ningún problema igual hemos recogido esos aportes en el chat entonces si fuera si fuera así no sé quizás plantear como como pregunta o sea más que pregunta digamos Lorena quizás un mensaje final ¿no? un poco ¿cuál sería digamos el mensaje final de cada uno de ustedes y si en ese marco también nos pueden ayudar a responder ah mira Carlos Alejos nos pide la palabra Carlos ingresa por favor a la sala para poder proyectarte no te llegamos a ver si no puedes formular tu pregunta por el chat como prefieras nos escuchas Carlos no te vemos entrando ¿cómo lo hago? ah ya buena pregunta en algún lado te tiene que decir te pon a ver aprieta la pantallita a ver si te deja si no no te preocupes nos puedes formular la pregunta por el chat y aquí todas las tenemos no sé si está alguien en el en alguno de las personas de un think tank no sé si está aquí que o o alguno efectivamente tienes que entrar a compartir audio y video no sé si lo ves si no dale nomás por el chat como prefieres compartir audio y video no sé dónde es algo que te sale cuando ingresas si no a ver dale dale la pregunta por escrito si mientras Carlos esperamos la pregunta de Carlos que está escribiendo les damos la palabra como reflexiones finales y para responder a la pregunta que viene y teníamos estas otras preguntas que planteó Norma del chat como reflexionar sobre qué es la ciudad formal y la ciudad informal Justo perdón acaba de llegar el comentario de Carlos Alejos Carlos Alejos básicamente bueno en la línea de estas reflexiones mayores digamos cómo explicar este desconocimiento que han tenido digamos diferentes gobiernos sobre esta realidad urbana la dinámica de la población la movilización de la población o sea y en ese marco hasta qué punto esta digamos dificultad para interpretar la realidad explica en parte el fracaso o la dificultad que han enfrentado algunas medidas de respuesta a la emergencia entonces entre esta línea y entre los otros temas agradeceremos su mensaje final muchísimas gracias ha sido súper interesante ¿Va a empezar? Bueno gracias muy interesantes las preguntas también respecto a la pregunta conceptual de qué es la ciudad formal o informal y al menos en mi exposición he abusado un poco del lenguaje porque es cierto que no hay una única definición de lo que es la ciudad formal o informal cuando hablo de ciudad informal me refiero a estos asentamientos a estas agrupaciones de personas que generalmente ocupan áreas construyen viviendas por autoconstrucción son áreas que no están urbanizadas y por tanto no tienen acceso a los servicios y se caracterizan por una población también muy vulnerable desde el punto de vista social y bueno obviamente al ser áreas ocupadas no cuentan con títulos de propiedad o algún otro documento que les acredite como propietarios generalmente pero es cierto que hay todo un abanico y cada país además tiene su propia definición de lo que son estos asentamientos barrios populares etcétera como como reflexiones finales respecto a cómo esta crisis ha afectado a la ciudad informal bueno creo que ha puesto de manifiesto la importancia de entender y de actuar en esta ciudad informal de manera urgente todavía todavía siento que estamos en un momento en la región en que está todavía por verse cómo va a afectar como les decía en el caso de Argentina están repuntando los contagios en las villas pero al mismo tiempo el gobierno está siendo muy proactivo en contenerlas creo que bueno todavía estamos está por verse creo que que es importante en este momento que estos espacios estos encuentros en los que compartimos experiencias y de qué es lo que está qué es lo que se está haciendo qué es lo que está funcionando son especialmente importantes porque como digo creo que todavía está está por por verse por por venir así que gracias paloma sí bueno agradecerle a paloma y a ricardo llevo un montón de ideas y reflexiones y realmente esperando de que todas las iniciativas y todas las cosas realmente vayan para adelante no cortito sobre las preguntas la pregunta de carlos sobre si el desconocimiento de las dinámicas no esto es como después del partido de fútbol donde todos nos sentimos que sabemos más que el entrenador no acabó el partido y nosotros sabemos y nosotros sabemos exactamente cómo debería haber sido pero y opinamos en torno a eso y eso es lo mismo que pasa el día de hoy creemos que era obvio que iba a pasar cosas pero digamos no era tan obvio porque el Estado es una maquinaria lenta de funcionamiento y eso es lo que hay que entender no es que el Estado pueda girar con una facilidad absoluta entonces entonces hay que tener cuidado de no querer ser entrenador de 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 aficionado un poco la pregunta de Miriam creo sobre el tema de la información existe un problema entre las instituciones acerca del paso de información con datos personales ¿no? ahí existe un conjunto de limitaciones que también están en el censo etcétera etcétera y que también son un elemento que impide alguna forma de focalización pero son cosas que va a tener en corto plazo como reflexión final yo me quedo con una esto preguntaba creo que creo que era Buñopo ¿no? sobre qué es formal e informal ¿no? pues yo creo que la pregunta no es cómo hacemos la separación clara entre formal e informal yo creo que son las opciones de temas de producción y dinámica del espacio urbano en distintas partes de la ciudad que se diferencian yo no sé si la expansión de lotes precarios a través de un traficante en ciertas zonas no sé en Jitamarca es mejor o peor que los lotes que se venden de manera formal en Carabahillo ahí hay una discusión que dar porque ese borde de la ciudad esa condición de periférico esa condición de dificultad de distancia etcétera etcétera no solamente es producido en el ámbito por fuera del estado es también un producto del estado y eso también es un producto de los actores privados ¿no? es un escenario más complejo que una separación formal-informal y dos estados con o sin estado ¿no? y bueno yo creo que ahí hay como mucho para reflexionar yo creo que esto no es fácil pero bueno creo que ahí le vamos dando y creo que han salido como un montón de ideas para seguir dándole vueltas ¿no? eso muchas gracias Ricky ya escucha sí ojalá que haya sido tan útil para el resto como para para mí al menos porque de verdad se me han ocurrido muchas ideas y viendo las presentaciones de Paloma de Manuel y hay mucho por discutir y creo que mi reflexión final sería esa ¿no? o sea como como mencioné y como mencionaba Manuel también esta no es una situación en la que tenemos recetas claras y que se trata simplemente de un tema de capacidades para aplicarlas este en el contexto que se viene ¿no? es una situación para para pensar para levantar evidencia y tratar de probar qué funciona y qué no y vamos a tener que ir probando y corrigiendo probando y corrigiendo ¿no? no es lo mismo además lo que podemos hacer aquí que lo que se puede hacer en otras partes del mundo de repente en la región y por eso me parece súper interesante este tipo de discusiones van a haber similitudes en algunas cosas pero hemos visto políticas muy heterogéneas para problemas muy similares o sea la forma en que Bolivia este comenzó a a tratar de corregir el tema de la seguridad alimentaria este con carritos que llegaban y atendían en las esquinas fue muy distinto a lo que hizo aquí el Ministerio de Agricultura tratando de llevar ferias este a algunos espacios públicos ¿no? entonces conversar o sea es una oportunidad para nosotros además que supuestamente somos los que tenemos que estar tratando de entender esas dinámicas y recoger evidencia para hacer mejores políticas públicas entonces me parece una oportunidad clave para que todos estemos atentos conversemos intercambiemos ideas y propongamos que es quizás lo más difícil de hacer para un investigador en momentos tan críticos ¿no? nos gusta pues siempre leer un poquito más enterarnos un poquito más discutir un poquito más pero la coyuntura es hoy y es mañana y va a ser pasado ¿no? entonces quizás aventurarnos un poco más así no sea la solución perfecta tratar de de empujar por alguna idea en la que creemos que está basada en evidencia o que se puede probar con evidencia y mejorar creo que es fundamental ¿no? excelente excelente ha sido sí realmente espectacular poder tener este debate y como la vez anterior nos quedamos con ganas de más y vamos a seguir teniendo otros espacios hemos logrado tener un panel y en eso nos felicitamos Norma y yo un panel excelente para discutir estos temas y han salido un montón de frases que ojalá en la grabación o alguien las ha podido tomar porque frases muy interesantes como que hemos desnudado la informalidad como hemos crecido a ciegas lo raro es lo formal en fin yo he tomado notas algunas pero una serie de frases sumamente interesantes y tratando de cerrar con la nota positiva que dicen ustedes que es verdad que la crisis es terrible pero efectivamente en este caso como en otros pone da la oportunidad de build back better ¿no? como dicen y como comentaba Ricky este esfuerzo que se está haciendo que permite articular que es algo que desde que estoy en la universidad décadas atrás es lo típico es que los problemas de la política social es que no logramos articular es lo que venimos repitiendo y si logramos eso ahora y ver la importancia de los temas asociados a esta informalidad va a ser algo que podamos rescatar de la crisis Norma te cedo la palabra y también para que los invites y nos cuentes que viene después Sí, claro que sí Bueno, gracias Bueno, gracias a Paloma a Manuel a Ricardo realmente ha sido muy estimulante para todos escucharlos y bueno contarles que se ha estado digamos tuiteando varias de las frases célebres con las cuales han acompañado sus presentaciones esta tarde esta exposición este webinar mejor dicho va a estar disponible en los próximos días va a ser colgado en las redes de Souther Boys para que también puedan seguir difundiéndolo y bueno para nosotros es muy interesante también Lorena y yo venimos del mundo de la política social y ciertamente pensar lo urbano por las razones que ha hecho Lorena plantea todo un desafío pero lo que yo me quedo luego de haberlos escuchado a todos a todos ustedes es que de alguna manera el gran sesgo que quizás hemos tenido en las políticas públicas en las regiones que pensábamos que teníamos al urbano cubierto atendido comprendido y claramente no y ustedes como especialistas lo han venido diciendo a través de sus publicaciones trabajos columnas y yo creo que el aprendizaje para quienes venimos de otros ámbitos de especialización es muy fuerte revisitar la ciudad entenderla en su complejidad y generar medidas innovadoras para justamente responder a esa diversidad que encontramos en el espacio urbano así que les agradecemos un montón y más bien queremos invitarlos con esto daríamos por finalizado este panel social hay una ronda de cierre para lo cual cuando salgamos de aquí ustedes pueden ir una vez a la barra que sería izquierda donde dice sesiones para ingresar donde se va a hacer una síntesis de la sesión económica la sesión política y la sesión social son muy bienvenidos a acompañarnos si no pueden acompañarnos no se preocupen porque también se va a publicar una síntesis por escrito de esta discusión y a través de las redes van a poder acceder a ese material ¿no? entonces básicamente es eso mil gracias Ricardo Paloma Manuel por su tiempo en verdad estamos súper agradecidas de haber contado con ustedes y felicitaciones por todo el trabajo que vienen haciendo gracias gracias adiós gracias